hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 99 del manga de shine sauman debo decir que este capítulo es realmente interesante ya que nos deja varios detalles que podrían ayudarnos a comprender por dónde va a ir la historia actualmente aunque sí lamentablemente aún no tenemos muchas noticias acerca de denji y sí aunque se nos comentan algunas cosas acerca de denji lamentablemente todavía no aparece en el capítulo pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y comenzamos el episodio viendo cómo es que mitaka al parecer se encuentra dentro de su casa mientras despierta escuchando algunas noticias en la televisión una de las más resaltantes es que se nos dice que actualmente siguen sin tener noticias de shine sauman esa semana y a pesar de que no se haga mucho énfasis en esta frase yo supongo que podría llegar a tener algo de importancia pero vamos a analizar más al respecto al final de esta review y continuando con lo que se nos muestra vemos que mitaka por fin recuerda todo lo que pasó la noche anterior pero para su sorpresa al voltear a ver al lado de su cama se encuentra con el demonio de la guerra el cual ha estado mirando fijamente y al darse cuenta de la sorpresa de mitaka este le responde que lo que está viendo es totalmente real por lo que debe de acostumbrarse de esta forma le pide que prepare el almuerzo y se vaya rápidamente a clases diciéndole que no debe llevarle la contraria o acabará con ella aclarándole que nada de esto es un sueño y haciéndole que recuerde que la noche anterior ellas mataron a su profesor y a la y a su compañera de clases a lo que mitaka responde que ella no los mató sino que fue el demonio de la guerra pero lamentablemente cuando intenta golpearlo o apartarlo se da cuenta de que simplemente atraviesa su silueta y esto es debido a que el demonio de la guerra que ve mitaka actualmente sólo es una ilusión producida por su cerebro mencionándole que esa noche mitaka perdió la vida y el demonio de la guerra se adueñó de su cuerpo aunque a pesar de eso mitaka sigue consciente y la razón es que el demonio de la guerra dejó libre la mitad de su cerebro y la razón por la que lo hizo es porque el demonio de la guerra no conoce mucho acerca de la sociedad humana y mantenerla con vida le permitirá acceder al instituto de mitaka sin que alguien descubra que es un demonio es por eso que mitaka decide preguntarle por qué tiene tanto interés en su instituto a lo que el demonio contesta que es porque es ahí en donde estudia chine sauman diciéndole así que lo descubrió debido a que un botón del uniforme de su escuela quedó en el cadáver de uno de los demonios que mató chine sauman y es por eso que actualmente quiere investigar ese instituto para poder encontrarlo lamentablemente actualmente para mitaka es realmente complicado que ella pueda entrar a la escuela debido a todo lo que ha pasado con la delegada de la clase con su maestro y kikirikin debido a que no quiere ver la cara que pondrán sus demás compañeros por lo que se niega rotundamente a ir a clase de esta manera el demonio de la guerra comienza a amenazarla diciéndole que si no sigue sus órdenes va a asesinarla de esta forma cuando mitaka comienza a desesperarse aparece alguien a sus espaldas preguntándole si ella se encuentra bien y este personaje es nada más ni nada menos que yoshida uno de los principales cazadores de demonios que había aparecido anteriormente en la historia y obviamente el hecho de que él se tope con mitaka va a ser muy importante pero bueno por ahora las cosas aún se mantienen tranquilas ya que él le dice a mitaka que si se siente mal puede acompañarla a la enfermería a lo que ella le contesta que no tiene por qué hacerlo lamentablemente para ella el demonio de la guerra sigue insistiéndole que investigue sobre chaín sauman por lo que le dice que le pregunta a este tipo acerca de ello de esta forma al ver que mitaka no quiere hacerlo el demonio de la guerra toma posesión de su cuerpo demostrando que cuando éste toma el cuerpo de mitaka las marcas en su cara vuelven a aparecer siendo probablemente esa una de las razones por las que decidió que mitaka aún siga con vida de esta forma es como rápidamente le pregunta a yoshida si sabe algo acerca de chaín sauman ya que los rumores dicen que se encuentra en ese instituto a lo que él le contesta que eso es lo que cuentan los rumores lamentablemente para ella él no sabe nada ya que lo acaban de transferir a esa escuela por lo que no puede decirle nada más pero eso sí puede que se encuentre en el club de devil hunters pero 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 las cosas no acaban aquí debido a que el demonio de la guerra tiene una pregunta más que hacerle a yoshida y esta es si él quiere salir con ella lamentablemente para mitaka y el demonio de la guerra él se niega rotundamente y se va del lugar y al ver esta patética declaración obviamente mitaka se enoja muchísimo por lo que comienza a interrogar al demonio de la guerra para saber por qué lo hizo es de esta forma como nos enteramos que él puede convertir en armas todo aquello que posee diciéndonos que si conseguía seducir a ese joven le pertenecería y de ese modo podría convertirlo en un arma ya que su objetivo es transformar en armas a tantos humanos como les sea posible para así poder declararle la guerra a chaín sauman es de esta forma como mitaka comienza a razonar acerca de todo lo que le está pasando ahora debido a que se ha metido en un problema realmente grande ya que no sólo fue dominada por un demonio sino que también asesinó a su profesor y a la delegada de su clase además de que ese demonio que la controló no es un simple demonio sino que es el demonio de la guerra preguntándose si alguna vez podrá volver a la normalidad o si acaso acabará poseyéndola por completo tarde o temprano diciendo que sin importar todo esto ella debería de avisarle a los devil hunters lamentablemente para ella algo que no había pensado hasta ahora es que el demonio de la guerra técnicamente puede leer todo lo que ella piensa diciéndole que si la delata está muerta y mencionándole que ahora le tocaría entrar al club de los devil hunters para seguirle la pista a chaín sauman prometiéndole que le devolverá su cuerpo cuando consigan vencerlo así que debe de ser una buena niña y colaborar algo que obviamente se nota al leguas que es mentira pero bueno debido a que mitaka no tiene otra opción le dice que le ayudará y de esta forma es como terminamos entrando al club de los devil hunters de la escuela los cuales les dicen que a los de nuevo ingreso los dividirán en equipos de tres para que patrullen la ciudad dándoles una semana para traer el cadáver de un demonio diciéndoles que si logran hacer esto serán miembros del club además de decirles que ellos decidirán los equipos para que el proceso sea lo más imparcial posible demostrándonos que al final de cuentas mitaka quedó en el mismo equipo que yoshida madre mía que el lío amoroso se está armando aquí pero bueno de esta manera es como termina el episodio y ahora sí vamos a comenzar a analizar muy bien antes de hablar acerca de mitaka quiero comenzar a analizar un poco acerca de denji y chaín sauman primero que nada como lo dije anteriormente al principio del capítulo se nos menciona que no ha habido noticias por una semana de chaín sauman algo que a pesar de que pueda parecer no importante creo que si se menciona deberíamos de ponerle algo de atención ya que sin duda alguna es algo extraño que por una semana él no haya hecho acto de presencia y a pesar de que en realidad no hay muchos indicios de qué es lo que podría hacer yo supongo que tal vez su desaparición tenga que ver con algunos problemas que esté teniendo la escuela ya que tal vez se le está complicando mucho llevar esta doble vida o incluso podría tener que ver algo con nayuta pero bueno ahora sí enfocándonos un poco más acerca de todo lo que vimos en este episodio primero vamos a comenzar a hablar del demonio de la guerra un dato que me pareció muy importante es que sólo puede crear armas con aquello que le pertenece y de hecho técnicamente se nos demostró en el anterior episodio ya que pudo crear un arma con el profesor debido a que éste quería a mitaka por otro lado lo único que no cuadraría tanto con lo que se nos dice es el hecho de que pudo crear una granada con la mano del demonio de la justicia aunque esto se podría explicar debido a que creó la granada una vez que la mano ya no estaba unida al cuerpo de este demonio demostrándonos que se pudo apropiar de ésta debido a que ya no le pertenecía a nadie por decirlo de alguna forma es así como se nos darían dos opciones en las que el demonio de la guerra puede crear armas es decir por medio de cortarle una extremidad a alguien o bien enamorándolo de esta manera surgen algunas teorías muy interesantes como por ejemplo pensando acerca de que este demonio quiere transformar en armas a la mayor cantidad de humanos como le sea posible y esto me lleva a la teoría de que posiblemente para poder controlar a las masas se termine haciendo una idol o algo por el estilo algo que de hecho le podría mencionar mitaka ya que como se nos dijo al parecer el demonio de la guerra no conoce mucho acerca de la sociedad humana por lo que obviamente para poder conseguir su objetivo si necesitará mucha ayuda de mitaka pero bueno por otra parte ahora sí centrándonos también un poco más en denji como sabemos actualmente uno de los objetivos principales que tiene mitaka con el demonio de la guerra es encontrarlo y esto es un punto muy importante ya que por lo que hemos visto hasta ahora parece ser que a pesar de que lo encuentren no va a atacarlo directamente debido a que incluso se nos dice que la razón por la que quiere transformar en armas a muchos humanos es para poder declararle la guerra a shine sauman es decir a pesar de que se entere de su paradero no va a atacarlo sin más sino que antes tiene que prepararse por lo que muy posiblemente una vez que lo encuentre intente acercarse a él y hacerse su amiga o algo por el estilo es de esta manera como probablemente en un principio veamos que mitaka y denji comiencen a llevarse muy bien lo cual realmente podrá ponerle más intensidad a su batalla final aunque también todo esto puede llevar a una situación realmente importante y es que como recordarán anteriormente después de que denji acabó con aquí él realmente se arrepentía por no haber podido salvarlo es decir no se le ocurrió otra manera de poder salvar a su amigo y simplemente decidió matarlo mencionando que realmente no se esforzó por buscar una solución y sin duda alguna eso podría afectar muchísimo en el desenlace de esta historia debido a que denji al darse cuenta de que mitaka realmente sigue viva dentro de su cuerpo a pesar de estar controlada por el demonio de la guerra probablemente lo va a llevar a buscar una forma de salvarla y no permitir que vuelva a ocurrir lo mismo que pasó con aquí y sí sé que esto es shine sauman y probablemente mitaka terminará muriendo de todas formas pero creo que sí podrían hacer mucho más énfasis en este punto por otra parte ahora enfocándonos en el contrato que mitaka hizo con el demonio de la guerra creo que esto es algo que nunca antes habíamos visto debido a que mitaka no tiene como tal las características que tiene un demonio híbrido o bien tampoco tiene las características que tiene un hombre demonio ya que técnicamente si se convirtiese en un hombre demonio debería de haber dejado de existir cuando el demonio de la guerra la controló aunque en mi opinión creo que este contrato se parece mucho más al de los hombres demonio solo que en este caso el demonio de la guerra modificó un poco el contrato manteniendo con vida a mitaka pero bueno díganme ustedes qué piensan acerca de esto continuando ahora sí con el análisis por otra parte como sabemos el demonio de la guerra es uno de los cuatro jinetes que se enfrentaron al motosierra en el infierno por lo que con su aparición actualmente es muy posible que más tarde se nos presenten a los últimos dos demonios que faltan es decir el demonio de la hambruna y de la muerte ahora bien por último voy a mencionar una teoría algo loca que se me ocurrió y es que creo algo posible que tal vez a lo largo de la historia por la unión que en este punto están teniendo yoshida y mitaka es posible que realmente si se terminen encariñando un poco e incluso al punto en el que yoshida tal vez si termine encariñándose realmente de mitaka y el demonio de la guerra lo termine asesinando de una forma brutal no lo sé me parecería algo realmente interesante ver algo como eso pero no sé qué piensen ustedes ahora sí hemos terminado con este análisis espero que les haya gustado mucho esta review no olviden dejarme los comentarios su opinión acerca del capítulo y qué teorías se les ocurren a ustedes además recuerden que si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse si no lo están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a santiago de la cruz ernesto albornoz agustín alejandro lesta dalmora alcojo gamers emmanuel castro luis macosta alex gamer armos zz rodrigo garcía roberto pedrero fanny morales j daniel alvarado castillo soules y bárbara ninao y ahora sí sin nada más por añadir bye bye